La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, la diputada Brenda Fraga, recibió el segundo informe de labores de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, correspondiente al periodo 2019-2020, de manos de su titular Alejandro Carrillo Villanueva. La diputada presidenta aplaudió este acto para informar de las actividades que se realizan en la Fiscalía Estatal Anticorrupción, que depende de la Fiscalía General del Estado, y aseguró que esto habla de la responsabilidad que tiene cada funcionario con su cargo. La diputada Brenda Fraga también dijo que como presidenta de la mesa directiva del Poder Legislativo, compartirá la información presentada con el resto de los diputados que integran la actual legislatura para que de esta forma se pueda facilitar el trabajo de análisis que diputadas y diputados desempeñan.